En la localidad Antonio Nariño, la policía y las autoridades locales realizaron operativos en los alrededores del río Fucha. Esto con el fin de vigilar la zona y evitar la presencia de expendedores de droga y otras situaciones. Así inició el operativo de vigilancia, inspección y control del río Fucha en la localidad Antonio Nariño. Trabajadores de diferentes entidades distritales ingresaron al río para desalojar a habitantes de calle y revisar puntos de expendio de estupefacientes. Con maquinaria y el acompañamiento de la policía y el Ejército Nacional, las autoridades de Antonio Nariño vigilan, custodian y aseguran la ronda del río Fucha. Hemos encontrado armas blancas, estupefacientes y hacemos lo propio en materia de judicialización con estos habitantes de calle. No todos son delincuentes, pero quienes lo sean, aquí estamos permanentemente requisándolos, controlando los temas de inseguridad en la ronda del río y en los otros afluentes de la localidad. Y esto es apoyado por la comunidad, quien percibe con positivismo esta actividad. Me parece muy bien de parte de la policía, porque nos da seguridad en el barrio, nos da seguridad porque estoy muy inseguro en las noches. Está muy bien que hagan el operativo, pero ojalá hubiera una política que se creara más fuerte para que estas personas no siguieran porque ahí vuelven otra vez. Estos operativos son realizados además como respuesta a problemáticas ambientales y de seguridad de la estrategia Guardianes del Fucha. Tenemos siempre la fuerza pública trabajando con la Alcaldía de Bogotá. Este es un ejercicio de autoridad, es un ejercicio de mantener el espacio público impecable. En lo que va de este año, en los 30 operativos que han desarrollado, las autoridades han capturado a 10 personas por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, así como la recolección de 200 metros cúbicos de basura. A partir del 20...